El tesoro de Drake Este capítulo Bueno, hemos encontrado aquí al pobre Francis Drake Que murió Ahí está, mira, mira, tiene su espada Me había fijado, eh Tiene su espada y le hemos dejado el anillo El pobre murió aquí ¿Y por qué murió con la espada? Tal vez estaba defendiendo de algo O de alguien O de alguien o de algo Tenemos balas de revólver Oh no Oh no Pero aquí no tenemos ninguna pistola Aquí ahí está la MOS Pero nos quedamos mejor con las AS Y habrá aquí pistola Aqua 47 MOS MOS No, no hay pistolas por aquí Pues nada Tenemos que encontrar una salida Y por aquí está Venga, arriba Vaya, pesas más de lo que creía ¿Llegas? Parece un viejo montacargas O algo así Hay una cuerda Intentaré bajarla hasta donde estás Eh, veo un túnel Podemos salir por aquí Hola chicos Calma, Eddie Tranquilo ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? Oh no Dios no Estamos atrapados Joder, ¿qué es eso? Estamos acabados ¡Es nuestro fin! ¡No! ¡No! Rudy, vuelve aquí ¡Qué mierda! Drake Por si no salimos de esta Quiero que sepas que Te odio hasta la médula Yo también te quiero mucho Ahora pasemos a la acción Qué guay está eso Estos tíos sí que son peligrosos, tío Hay que Lo mejor es atacar a ciegas ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí Vamos reventando A poquito a poco Muere Muere Pues no nos podemos esconder En ningún lado Adiós Uy, para abajo Muere Me quedan seis balas Adiós 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 Dos balas más ¡Dos balas más! ¡Uh! Adiós Vamos a coger La Moss Uh, también los mata De un disparo Eso es, maldito coñoc No se juega Con Eddie Raya ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Helena, date prisa! ¡Date prisa que estamos solitos! ¡Date prisa que estamos solitos! ¡Uy! ¡Ven, ven! Que no es de los que están vivos Ni los que están muertos ¡Uf! ¡Pues venga ya, jora! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Nate! ¡Te balancearé! ¡Aguanta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por aquí! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Qué demonios eran esas cosas! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Estás viendo? ¡Sí! Nate Vale, no creo que puedan atravesarla Nate ¿Qué? ¿Dónde estamos? No lo sé bien ¡Vamos! Vaya, esto explica lo del submarino en el Amazonas Nate, ven, mira esto ¿Lo encontraron? Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé No me cuadra para nada Si la estatua está ahí ahora ¡Demonios! Estaríamos justo encima de ella Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz ¡Maldita sea! Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Nate, ¿sabes que no puedo saltar eso? No pienso abandonarte con esas cosas No hay elección Tú ve a encender la corriente Vuelve a por mí y luego nos largamos, ¿vale? Venga, largo Volveré enseguida Vale Capítulo 18 El Búnker Pues vamos a dejar el vídeo por aquí Muy cortito Siete minutos Pero es que me he portado muy bien con los bichos estos Pero lo voy a dejar porque el siguiente Podría continuar Porque ya ves tú Quiero continuar Y ahora, bueno, voy a seguir grabando Pero si continúo en este vídeo El vídeo del Búnker El capítulo del Búnker Es más larguito Porque yo me acuerdo de él Y es un poquito más larguito Así que no quiero continuar Para que no se haga demasiado largo Así que nada Espero que me comprendáis Lo siento mucho Sé que tenéis ganas de Uncharted Y ahora tenéis que esperar Un día Para ver el siguiente capítulo Pero bueno Lo bueno se hace esperar, ¿eh? Eso también es un dicho Así que os tengo enganchados A mí A mis series Y ahí enganchados A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que no pasa Bueno, espero que os haya gustado este capítulo Un poquito corto Más de la cuenta Pero no pasa nada Nos vemos mañana En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!